El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como un fracaso rotundo a la política antidrogas impuesta por Estados Unidos a Latinoamérica. El mandatario aseguró que esa política no cumplió con su objetivo y que, contrario a esto, fortaleció a las mafias dedicadas al narcotráfico y debilitó a los estados. Y como lo ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien culpa directamente a Felipe Calderón Hinojosa, denunció que ha llevado a los estados nacionales a cometer crímenes. Claro que la paz es posible si se cambia, por ejemplo, la política contra las drogas, vista como una guerra, llamada la guerra contra las drogas, por una política de prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas. Colombia sigue siendo el territorio con mayor presencia de cultivos de coca y el primer productor de cocaína en el mundo. En este sentido, el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señaló que para 2020 el área sembrada con coca alcanzó 143.000 hectáreas. La postura que ha adoptado Petro es similar a la que ha establecido López Obrador desde que asumió la presidencia de México en diciembre de 2018. En julio pasado, por ejemplo, el presidente mexicano aseguró durante su conferencia de prensa matutina que el declararle la guerra al narcotráfico fue un grave error. Y estamos convencidos que fue un error grave, un crimen, del haber declarado la guerra a la delincuencia al inicio del gobierno de Calderón. López Obrador ha dicho que su gobierno está actuando para enfrentar a la violencia y destacó que hay mejores resultados ahora que en administraciones anteriores. En tanto, Petro ha llamado a una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado, ya que solo fortaleció las mafias y debilitó los estados.